cocinar pescados y mariscos es muy sencillo solo hay que saber cómo darle el punto hoy les voy a hacer un robalo en salsa de achiote en hoja de plátano muy sabroso lo primero que voy a hacer es la marinada le voy a poner una cucharada de achiote jugo de naranja agria y si no encuentran el casa le pueden poner un poco de naranja natural y limón o vinagre para lograr esta acidez una cucharada de orégano y una cucharada de jengibre y vamos a mezclar todo perfectamente bien claro no se les olvide con un poquito de sal una vez disuelto el achiote pongan su pescado en este caso tengo un robalo muy fresco dependiendo del número de personas pues es el número de filetes de robalo los voy a dejar marinando y también le voy a poner unos camarones aceite en un certero hirviendo le voy a poner una cucharada de ajo unas 4 cucharadas de cebolla jitomate sal y pimienta mientras está toda esta salsita que lleva el jitomate la cebolla y el ajo voy a empezar a preparar estos tamalitos que en realidad no tienen masa pero como están envueltos en hoja de plátano le podríamos decir que es un tamal esta es una hoja de plátano previamente pasada en la hornilla de la estufa para que la podamos manejar le voy a poner un poquito de hongos de temporada si no consiguen entonces champiñones setas u hongos portobelo está muy bien siempre un poco de sal y porque le voy a poner estos hongos para que la mezcla del pescado encima no se vaya a quemar porque lo vamos a poner a fuego directo en una en una parrilla y el hongo le va a aportar muchísima humedad los ya tenemos esto le voy a poner el pescado junto con el camarón ya está la salsa lista entonces ahora sí le voy a poner el jitomate la cebolla y el ajo encima y los voy a envolver y el robalo en salsa de achiote ya está listo después de 25 minutos el robalo está perfectamente bien cocinado igual que los camarones fíjense aquí fíjense como el pescado y los camarones están ya perfectamente cocidos y bien jugosos el pescado está al punto recuerden si les gusta esta receta no olviden compartirla la próxima semana tendremos muchas más recetas así que nos vemos a la próxima y